Hola chicas y chicos, espero que estén super bien y hoy les traigo un video que ya les había prometido hace unos días y es el top 7 de películas de amistad porque ya les hice top 7 de películas románticas si no lo han visto, les dejo aquí abajo el enlace para que lo chequen tengo que decirles que al principio me costó bastante trabajo pensar en las 7 que iba a poner porque no se me ocurrían suficientes y después empecé a tener muchas ideas y terminó siendo lo contrario me costó mucho trabajo decidir cuáles poner así que seguramente van a notar que me faltan bastantes ya saben, como en las románticas es muy posible que después haga una segunda parte así que comentenme abajo cuáles son sus favoritas, cuáles les gustan y todo eso muchas de las que a mí me gustan ya no las pude incluir pero bueno, para que no se haga tan largo como el pasado vamos a empezar de una vez en la posición número 7 la película que puse es Pijamada esta película es protagonizada por Alexa Vega que seguramente la conocerán de Spy Kids y bueno, esta película se refiere a estas amigas que están aquí ellas 4 porque la principal, que es el personaje que hace Alexa Vega es una chica que tiene 13 años si no me equivoco y no recuerdo si por su cumpleaños o algo así va a ser una pijamada en su casa entonces puede invitar a 3 de sus amigas y a las que invita son a las que están aquí pero estas chicas de acá que son así como las divas ustedes saben, esas personas que se creen mucho y así también hacen una pijamada entonces resulta que tras una serie de circunstancias lo que hacen es que estas chicas las retan a ellas como a un tipo de casa digamos que es que esa noche tienen que conseguir ciertas cosas y la que gane va a tener un premio en este caso lo que ellas acuerdan que es el premio es el lugar donde se van a reunir a comer porque van a entrar en la preparatoria entonces así como que el lugar donde siempre están los populares y así es lo que apuestan se supone que las que ganan van a comer ahí y van a ser así como que pues las chicas populares pues entonces eso es básicamente de lo que se trata de estos dos grupos de chicas todo lo que tienen que hacer para ganar y esas cosas la verdad a mi me encanta porque a lo largo de eso unas van como que no sé se acercan más como amigas otras van encontrando el amor y cosas así entonces la verdad me gusta mucho esa película es muy de chicas como se ve desde la portada ¿no? pero a mi me gusta bastante y bueno esa es la posición número 7 en la posición número 6 puse una película que no tengo así físicamente y es La boda de mi mejor amigo que seguramente ya todas la vieron es con Julia Roberts y bueno esa película me encanta se trata de que ella tiene a uno que es su mejor amigo y entonces en algún momento creo no recuerdo muy bien hacen un trato de que si llegan a cierta edad los dos y siguen solteros y sin compromisos se van a casar o algo así entonces llega el momento en el que cumplen esa edad y ella está así como que volviendo a pensar en él y todo eso y pues él se pone en contacto con ella pero definitivamente no es lo que ella esperaba porque lo que le informa es que se enamoró y se va a casar y obviamente quiere que ella le ayude con la boda porque es su mejor amiga entonces ella como que no se lo esperaba y todo el tiempo lo de lo que se trata la película principalmente es de ella tratando de sabotear esa boda con todo lo que pueda para quedarse con su mejor amigo y bueno no les doy más spoilers pero yo creo que ya todos la vieron de todos modos me parece una película muy buena y muy bonita en la posición número 5 puse la película de un puente a TeraVitia o Bridge to TeraVitia en inglés y esta película probablemente ya la hayan visto es protagonizada por Josh Hutcherson creo que así es que es el mismo chico que hace a pizza en la película de los juegos del hambre cuando era más pequeño y esta película realmente me encanta porque se trata de un niño y una niña que bueno son muy diferentes el niño que es el que interpreta Josh Hutcherson vive en una casa prácticamente con puras mujeres está su papá su mamá y tiene creo que tres hermanas o cuatro no recuerdo tiene muchas hermanas y él es un chico al que realmente tiene mucha imaginación le encanta dibujar y todo eso pero como su familia no es precisamente rica pues tienen problemas económicos y tienen situaciones así por lo que su papá como que trata de cierta forma de mantenerlo alejado de toda la fantasía y esas cosas entonces en la escuela conocí a una chica que me parece que es nueva en ese lugar y es una chica súper diferente y en parecer es muy interesante sus papás son escritores si no me equivoco y ella es una chica también con una imaginación increíble y pues se dan cuenta que tienen mucho en común la chica ni siquiera tiene televisión ni no sé es muy extraño pero muy genial y entonces empiezan a ser amigos y pues bueno logran pasársela increíble aprovechando toda esa imaginación que tienen los dos es una película realmente muy bonita y tiene cosas tristes también pero realmente es muy buena y me encanta el lazo de amistad que forman ellos y no sé todo eso no les quiero dar spoilers pero realmente es una muy buena película si no la han visto les recomiendo muchísimo que la vean y esa como verán tampoco la tengo pero espero tenerla algún día porque realmente me encanta la número 4 es una película bastante diferente a estas es una de comedia que a mí me fascina y es los de claro marido y la ri seguramente han visto esta película es con adam sandler y bueno esta película se trata de dos amigos que trabajan como bomberos entonces uno de ellos estaba casado y tiene dos hijos lamentablemente su esposa fallece entonces él se queda solo con sus hijos el otro es un soltero de muchas mujeres y así que es el personaje que interpreta adam sandler entonces por lo mismo de que son bomberos ellos todo el tiempo están arriesgando la vida ¿no? y el que tiene hijos pues obviamente se pone a pensar en ellos qué va a pasar si él llega a tener algún accidente o algo le pasa en su trabajo y gracias a un montón de reglas absurdas como tantas que hay resulta que no recuerdo bien cuál es el problema pero me parece que él no puede proteger directamente a sus hijos o no le puede o no les puede dejar él sus cosas no sé algo así porque son niños pequeños entonces forzosamente tiene que estar casado pero él realmente pues como es de suponerse está muy afectado por la muerte de su esposa y no quiere de momento saber nada de estar con otra mujer y es así como tiene la idea de que su amigo le va a ayudar como dice el título de la película decide que va a casarse con su mejor amigo porque es la única persona a la que realmente le tiene mucha confianza y pues así empieza esta película ya después te cuenta todo lo que pasa con esto y bueno no les digo más pero realmente véanla es muy divertida y a mí me encanta no sé es genial vamos a pasar a la posición número 3 la película que puse en el número 3 también es muy diferente y esa sí la tengo es Up una aventura de altura me encanta esta película es de Disney Pixar que como saben son películas geniales todas las de Pixar tal vez después les haga un top 7 de Pixar díganme si les gustaría pero bueno esta película me encanta porque tiene tanto la parte de historia de amor como de amistad nos cuenta la historia de este señor que es el señor Frederiksen y ahí todo empieza desde que él es niño conoce a una niña y bueno van creciendo se enamoran se casan pero todo empeora cuando ella muere esa es como la parte romántica y triste después como que todo se pone más complicado porque él bueno vive solo en su casa porque no tiene hijos ni nada y resulta que alrededor de donde está su casa van a construir algo y así y su esposa siempre quiso ir a cataratas del paraíso entonces como verán aquí se ve su casa volando que de hecho es lo más representativo de la película y bueno lo que él decide es llevar la casa que para él la casa es como si tuviera como que el alma de su esposa viviendo ahí decida llevarla a este lugar pero él es así como que muy solitario y muy así y bueno la historia se desarrolla en este proceso de llevar su casa a este lugar con un montón de globos y como verán se encuentra con una ave extraña con un niño y con un perro realmente es una historia de amor amistad y familia y no sé cosas así realmente me parece muy hermosa porque no no es como que la típica película para niños no sé como que trata un tema que me parece muy interesante eso como que esa cierta relación amistad familia de un viejito y un niño y el perro y todo eso no sé la verdad me encanta y bueno yo sé que a mucha gente le gusta pero bueno ustedes comenten abajo si les gusta si no les gusta o cuál hubieran puesto ustedes y pasamos a la número dos que realmente no es una película es una saga una serie de películas que son las de la era del hielo ahí se ve las tengo todas porque realmente me encantan bueno a mí a mi mamá nos encantan particularmente y pues lo que me encanta de esta película y por lo que la puse con las de amistad es porque me encanta la manada que que forman ellos no sé siento que es o sea es un mamut un dientes de sable un perezoso y luego se une otra mamut y unas arigüeyas y no sé es así como que todos son absolutamente diferentes y me encanta porque en la vida real así andamos todos con nuestros grupitos de amigos o sea vete tú comparado con tus amigos y son así todos como que súper diferentes y no sé yo creo que eso es lo que más me encanta cómo se va formando esta manada tan extraña y tan genial al mismo tiempo eso es lo que más me gusta y bueno ya obviamente digo son cuatro películas va creciendo la manada y va habiendo también parte de amor no solo amistad y todo eso pero bueno eso es lo que más me gusta yo creo que ya todos la han visto pero bueno básicamente todos estos están solos digamos a este Sid lo abandona su familia Manny creo que también se perdió no recuerdo algo así sale creo que se perdió cuando era pequeño o algo así después se quedó solo a él también por una serie de cosas que pasan lo echan de su manada de dientes de sable y todos ellos así como que los que fueron rechazados por decirlo de algún modo van formando ese grupo y es lo que a mí me encanta de verdad estas películas son de mis favoritas de niños que no son de Disney y pues nada no creo que les pueda decir más porque hablarles de cada una sería demasiado pero si es que no las han visto en serio véanlas son demasiado geniales y por último para que no se haga más largo el video vamos con la número 1 que también la tengo y es pequeñas grandes amigas en inglés uptown girls ahí se ve y wow esta película me encanta es protagonizada por Dakota Fanning que es una de mis actrices favoritas y Brittany Murphy esto también es una amistad como que poco convencional y narra la historia de creo que se llama Molly el personaje que hace Brittany Murphy si es Molly y ella es como que una niña rica por así decirlo tiene alrededor de 20 años y bueno lamentablemente sus papás mueren pero bueno su papá era una estrella de rock entonces es así como que de una familia rica y famosa digamos y pues obviamente ella no está acostumbrada a hacer muchas cosas entonces a raíz de que mueren sus papás empiezan como que a cambiar muchas cosas descubre que quien debía realizar los pagos de bueno ya saben cosas de las casas realmente se iba con el dinero y entonces ella se queda sin nada y no sé tiene que hacer un cambio de vida muy drástico a raíz de eso tiene que conseguir un trabajo y muchas cosas en ese proceso conoce a esta niña interpretada por Dakota Fanning que se llama Ray y pues es una niña igual así como rica por eso se llama Uptown Girls ¿no? es también como una niña rica pequeña tiene como 8 años si no me equivoco y consigue trabajo siendo su niñera pero bueno esta niña como su mamá es trabaja algo de una disquera realmente no recuerdo bien que es y su papá está enfermo está no recuerdo está en coma o algo así realmente no recuerdo el punto es que es como si no estuviera ahí su papá y su mamá se dedica a eso y siempre anda de fiesta entonces ella es la típica niña que tiene pues todo el dinero que quiera pero no tiene a sus papás entonces realmente como que tienen muchas cosas en común lo grandioso aquí lo curioso no sé es que al principio de la película como que sus papeles están invertidos como que Molly la que es Brittany Murphy que tiene veintitantos años es como toda una niña está ahí alegre con la vida y no sé es muy muy infantil y Ray que es la que hace Dakota Fanning es una niña pero es así como que súper no sé fanática del orden y de que todo esté en su lugar y bien y muy disciplinada y cosas así y a lo largo de la película como que las dos se van ayudando a como que a adoptar un un papel digno de la edad que tiene no sé cómo llamarle pero como que no sé se crea un lazo de amistad muy padre muy diferente imagínense ella de veintitantos y la niña de ocho no sé entonces me encanta esta película es mi favorita realmente es de mis favoritas pues me fascina y pues ya no les doy más spoilers pero realmente véanla si no la han visto tienen que verla y pues eso sería todo espero que no haya quedado tan largo el video recuerden que si tienen alguna otra idea de un top 7 de alguna temática de algún director de algún actor o actriz o algo así pueden dejarlo en los comentarios muy posiblemente el próximo que haga sea de Tim Burton que saben que es mi favorito pero bueno comenten den like no olviden suscribirse y esas cosas y nos vemos en nuestro próximo video bye 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 Gracias.